Sí, realmente a mí lo... Sí, este, muchas gracias, muchísimas gracias por lo del respeto y... Es que para la gente que no escuchó porque no estábamos grabando, yo les dije que muchas gracias por... Porque la verdad estoy escuchando sus comentarios, Riffa, aquí controla, la neta me gusta, que tiene conocimiento, que le mete hype, le mete pasión Y la neta comentarías así nos hacen falta, y como tú me dijiste, o sea, el chiste de todo esto, güey, es que hipea a la gente, es... Shingo está usando... Ay, Shingo... ¡Pikachu! Oh, no, bueno, estábamos viendo aquí héroes contra villanos, no, ambos son villanos Obviamente está Sobo con la horrible skin de Pikachu, la verdad no me gusta Pikachu, lo siento Pero lo respeto a Sobo como jugador, es muy bueno Y Shingo está suporteando el tag de Tomura y tiene la mano en su cara Entonces, bueno... Ya déjate la de Pikars, ya dale, estamos contra el tiempo Sí, pero sí, tomando lo que me decías, muchísimas gracias, realmente me siento halagado de poder estar aquí Muchísimas gracias por dejarme más que nada No, no, es cuando escuché que yo comento y me acordé de ti luego de streams anteriores y dije, sí, este chico sí sabe lo que habla Gracias, gracias Aquí mis amigos nomás hacen la señal de... Sí Cree que usaron la canción de Carlos Whispers Oh dios Ok, bueno, ahora sí volvió el match Sí Ajá, por lo mismo, entonces está yendo por las cosas seguras ¿Sabes qué? No quiero sobre extender los combos y todo va a estar muy tranquilo El que era Patak que lee, sobo e intenta, ok, ok, muy bien, extendió el hitbox, Shingo, extendió su hitbox y el poder se lo dio el downer Uy, uy, casi Era, era, era el chavo, fue lo único que le faltó Sí, nomás el golpecito y ya Sí Uy, va a matar, wow, muy buen downer Dije, va a matar, pero no Es que si te has dado cuenta que los de Juarez tenemos un DJ bien loco ¿De? ¿De qué? Los de Juarez tenemos DJ loco Así como que sobrevivimos a cosas que debemos de nuevo sobrevivir Ah, sí, realmente es lo que estaba viendo, eh, porque también los del paso, Red Panda estaba sobreviviendo cosas que yo me hubiera muerto Sí, igual yo Bueno, no te creas que está pesado Sí, uy, uy, ok, ya te cae Mira, Shingo está intentando, está intentando jugar el matchup, realmente, sí Eso es muy bien jugado Pero está intentando jugar el matchup con lo que es Pikachu Y le falló Ok, muy buen DI Muy buen DI Quiero comentar que Shingo está jugando muy bien el matchup que referente a lo que sería la recuperación de Pikachu ¿Verdad? Sí Ok, muy buen DI por parte de... Uy, se lo tiene que llevar No, uy, lo falló Lo falló por nada Qué inteligente, es inteligente Pero si la ventaza sí sabe que Bayonetta se... Sí, Bayonetta se defiende con eso Este, yo veo que Shingo está yendo por muchos de los hardwits Oye, está jugando... Ajá Está en top 16 Shingo Oye, está jugando... Uy, ¿viste ese mate? Yo creo que... Quiero que hagas un command grab Digo, quiero que hagas un grab Ok Mira, se está recuperando de manera inteligente Como ya vio que Shingo le está agarrando la onda a lo que sería su recuperación Se está recuperando al stage, más que nada en vez de ir al ledge ¿Por qué? Ajá, porque... ¿Por qué? No, 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 no Ok Muy bien Muy bien Muy bien Lo estampa en contra... Rata estampada en contra de la pantalla Y vemos aquí que Shingo va a querer sacar lo más de provecho que pueda de este stock ¿Por qué? Y hablando de stock de provecho, no le sacó nada Callándome la boca, es la segunda vez que ustedes parientes me callan la boca Este... Y no lo estoy tomando muy... No lo estoy tomando personal, pero... Uy, qué buen read, eh Sí, muy buen read Ok Mira, dos veces no ha tequeado Creo que piensa... Piensa que... Que lo va a tequear, exactamente Esos mind games locos que se están aventando No manches, estoy divirtiendo muchísimo aquí parece Y luego fíjate, los pareces lo que tenemos es que siempre estamos atacando Y si ves, nunca soñamos, güey Son súper... Uy, uy, uy Ok Bueno, ok Es porque ya lo había utilizado bastante Sí Ya lo había estado utilizando bastante No se recargó lo suficiente Sí Entonces, la forma en la que hace stale el Witch Time Es que... Ya no hace tanto tiempo Ajá Uy, qué buenas bajitas Y aquí, mira, este... Estaba comentándole a mis compañeros hace unos momentos Que muchas veces lo que es el Bane de nosotros los comentaristas O que nos va mal, son Shurk Entonces realmente estoy... Aprecio mucho de que no haya ningún Shurk Ok No, perdón, ¿qué decías? No, este... No, yo decía para volver al match Estamos viendo que... Sobo está intentando tomar lo más que pueda el juego súper seguro Porque Bayonetta... ¿Por qué tiempo Witch Time? Y cierra el stop Sí Ni siquiera tiene que cargar un Smash Ok No, mira... Vamos a ver qué puede pasar No lo mató No lo mató Fue un mix-up de DI Era lo que estaba viendo Fue un mix-up de DI Entonces dijo este gato Me voy a aventar por adelante Y llegué ahí No, taconazo en frente Aquí en la mera frente Y lo manda para la esquina Para la esquina donde Tenía poquitas más posibilidades de sobrevivir Pero realmente ya no pudo significar Que... Ya, de a tiro estaba muerto Independientemente del DI que hiciera Ok El primer juego va para Shingo Sabiendo aquí que realmente ambos jugadores están en un nivel bastante parejo Porque se fueron a... Hasta cierto punto Last kick situation Entonces nada más hay que tener un poquito más de cuidado en lo que serían... Los approaches Porque vi que Shingo estaba jugando muy seguro Estaba jugando exactamente De hecho Shingo fue jugado demasiado con su Bayonetta Porque antes se reseaba mucho Sí Se reseaba mucho y ahora ya no Exacto Más a un matchup difícil que ese Pikachu ¿Se te hace que Pikachu Bayonetta es un matchup difícil? Shingo siempre lo dice En Twitter En... Cuando estamos comentando Siempre dice Para mí el matchup más difícil de Bayonetta es Pikachu Siempre ¿No te da razones para ello? Me interesa Dice que el B de Pikachu Es el Tony Hawk Que le cancela muchas cosas Ok Y como está chiquito Que no le... Que es muy difícil hacer un mix up DI Ok Ok, ya veo Entiendo Y sí, sí lo ven por ese punto Pero realmente no creo que sea un matchup tan malo A lo mejor y viéndolo en ese punto Es... 45 55 Por favor Pikachu Ajá Ok Ok, estamos viendo aquí que... Dice... No... Pero la del juego se los... Ah ok, perfecto Sí No... Sí se cambia Ok Pero estamos ahorita normal Saca lo que tenemos acá Disculpen lo que estamos teniendo aquí Es un poco de unas... Preguntas Que nos están haciendo las personas aquí en el evento Entonces mira, están volviendo el match Están viendo que lo que está haciendo es... Sí, la de Salem Me está diciendo ¿Sabes qué? Mira, yo no me quiero acercar a ti Acércate tú Uy, fue por él ¿Sabes qué? Mira, tú quieres que yo me acerque Pues me voy a acercar y te voy a dar un colazo En toda la cara Uno de los smash attacks más fuertes Uno de los smash attacks más fuertes En contención con lo que sería el de Pox y el de Mario Sí, el de Mario es una maranada Sí, pero yo no sé En aspectos generales, porque Podría ser que a lo mejor y no es tan fuerte Pero la invincibilidad es lo que cala Sí Entonces, hemos visto que muchas personas han perdido stocks De ese smash con Mario Entonces, mira, volviendo aquí, uno smash Uy, le leyó leer Agarró el libro de Bayonetta Pikachu Leyó y se lo predicó ¿Sabes qué? Mira, tú vas a esquivar Dijo Pikachu, ok Agarró el libro macho Bayo Pikachu, y con eso Exactamente, ok, tuvo una muy buena idea Los murciélagos no alcanzaron Ok, ahora sí, mira, ahora sí dijo ¿Sabes qué? Ya no está tequeando, pero dijo Ah, psych, ahora sí voy a tequear Ok, estamos viendo Ajá Estoy viendo que realmente Sí está batallando un poco, eh Exactamente, como él dice Sí está batallando un poco Pero no la veo tan difícil Realmente lo único que tiene Lo único que tiene que hacer aquí Es no bloquearse No bloquearse Y... pues te digo Y esas guajitas Otro, otro smash Dos por uno Dos por uno Parece promesión de pizzería Porque le dio Le dio dos pizzas de nudillo Directamente entrega a domicilio Exactamente Muy bien por ambos jugadores Dos a cero por parte de Shingo Bien hecho, bien hecho Y aquí la risa malvada de Shingo Demostrando, ¿saben qué? Yo soy Tomura en la vida real No sé si lo escuchan Pero vaya, vaya, vaya Ahí va, vaya, vaya